Buenas, bienvenidos, Dios los bendiga, hoy, mañana y siempre gracias por visitar este su canal. El régimen dictador de Venezuela aplasta duro a los periodistas, todo esto por estar grabando y hablando de las largas filas para poder comprar la escaseada gasolina que llegó desde Irán. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la empresa denunció que distintos comunicadores fueron detenidos en el marco de protestas en la estación de servicio. Antes de continuar te invito a que apoyes nuestro trabajo con un like, si te ha gustado el contenido del video, también aceptamos tus críticas y tu dislike, eso nos ayudará a seguir mejorando este programa. Continuemos con la información. Nicolás Maduro fue denunciado por el Sindicato de Trabajadores de la empresa de Venezuela. Dijo que arrestaron a periodistas solamente por hacer su trabajo de cubrir las interminables filas para comprar la preciosa y necesitada gasolina iraní. Nicolás Moros tiene mucho miedo de que esta gran crisis llegue a los oídos del ya furiosísimo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y decida por fin cumplir su promesa de enviarle al Comando Sur y sacarlo del poder. Como ya sabemos el ejército estadounidense está en el país vecino de Colombia pisándole los talones al dictador Maduro Moros. Así que tienen mucho miedo y no quieren que estos periodistas graben y pasen las noticias al mundo de la gigante crisis que vive el país caribeño. El jefe chavista ha estado haciendo estas cosas hace mucho tiempo, atrapando y metiendo presos a los que hablan del COVID-19 y de la crisis en el país latinoamericano. En una ocasión atrapó a varios médicos que hablaron de que en los hospitales hacía falta insumos y otras cosas necesarias para combatir con la enfermedad. Ahora apresa a estos pobrecitos por estar grabando la infinita fila que se vive allí para conseguir el combustible. Hasta aquí las noticias de hoy, nos vemos en un próximo encuentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!